Gaudir a conocer nuestros pueblos y ciudades, a conocer nuestros encantos y, sobre todo, a ser capaces de trasladar esta imagen de la provincia de Valencia, esta imagen de un trabajo tan bien que queremos coordinar con la Generalitat Valenciana para que cada vez el turismo siga más poder a todo el mundo y, sobre todo, a ayudar a nuestros municipios. La Universidad Valenciana 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 Valenciana Será un cap de semana de trabajo por tal de juntar fuerzas y que el turismo sea realmente un motor económico. Un cap de semana de convivencia, donde las comarcas compartirem experiencias, iniciativas y proyectos. Dos días y medio donde las distancias entre la costa y el interior no existen. Con 65 casetas, 43 ofertas turísticas y 22 de gastronomía, aconseguiremos mostrar a la capital, a Valencia, el mejor que tenemos a nuestra tierra. Gracias por ver el video. Creo que es un aparador, com a dipilar, fantástico, no solo para que la gente de fuera de la ciudad de Valencia, para que la gente de otros lugares de todo el Estado español conegue los nuestros pueblos, las nuestras comarcas, sino también para que nosotros mismos sigamos capaces de conocer las maravillas que tenemos en las nuestras comarcas. Mira, va a estar conmigo Marisa, ella es Sandra. Hola. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!